Música Ponga el despertador en la mesilla Te tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol me irá de puisa Tendré que amanecer en mi otra cama Y ve por la ciudad casi desierta Con el sueño ve por entre los aguas Con la velocidad él te regresa Para escapar del ponte a lo de todo Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entretar no me valde cada instante Ser amante Que es difícil mi amor es ser amante Se me escapó tu ayer entre los brazos Danzando de afuera entre dos luces No supe defender rompar mis lazos He dio la libertad que nunca cumple Hoy voy por la ciudad Hoy de mañana Aunque ya sin razón mi bromo siento No hay nada que ocultar No tengo nada Porque perdí tu amor en el silencio Ser amante Ser amante Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Ser amante Ser amante Que heran y no poden vivir al sol Ser amante Ser amante Ser amante Ser amante Ser amante Aunque ya sin razón mi amor es ser amante Ser amante Ser amante a ti, que difícil te irá Y ser amante así, es difícil ser tu amante Ser amante a ti, que difícil te irá No me voy de cada instante y no puedo gritar de al mundo Ser amante a ti, que difícil te irá Y ser amante así, es difícil ser tu amante Ser amante así, es difícil ser tu amante Ser amante así, es difícil te irá Ser amante así, es difícil ser tu amante Vivirá el sol, que penamita te dan Que así de amor, era amante a ti, que difícil te irá Con el despertado en la mesilla Que tengo que volver a mi otra calma Era amante así, es difícil ser amante ¡Gracias!